Recordemos, en base a las imágenes que uno ve, los dibujos, de cómo fue eso, el mito versus la realidad. Bueno, yo he visto muy buenos dibujos, he visto algunas producciones audiovisuales donde se ven unos soldados casi como para desfilar. Claro. Con las botas casi brillantes, los uniformes impecables, pero dista mucho del estado en que realmente estaban esos soldados en la Concepción y en todas las guarniciones de la sierra. La logística, como yo te explicaba, no llegaba porque o se desfarrancaban las caravanas de mulas o eran capturadas por los montoneros. Entonces los soldados estaban en harapos. Hay una última foto que se le sacó a Ignacio Carrera Pinto que dista mucho del billete de mil pesos. Eso. Hay controversia también con las dos versiones del billete. Una con gorra y otra con pelo. Bueno, Ignacio Carrera Pinto era un calvo prematuro. Él realmente era un... A ver, el pelo era muy similar al de Arturo Pratt. Ah. Tenía solamente en los costados tenía cabello. Era un calvo a los 30 años, él ya no tenía pelo. Y perdón, ahí estábamos viendo... No lo alcanzó a ver, pero teníamos antes la imagen del primer billete de mil pesos donde aparece un gorra y ahí está. Así era Ignacio Carrera Pinto. Así era, él es. Ahora, si alejan un poco más la imagen, van a ver que no tenía botón y tenía su chaqueta de esa brochada. ¿Es posible que volvamos a revisar esa imagen? Ahí está el billete del bigote más corto. No es Ignacio Carrera Pinto, por donde lo miremos. Claro. Es una adaptación bastante libre. Si podemos avanzar a la imagen donde aparece él... Ahí. ¿Esa? No, la otra, donde está sin Kepi. Donde se... Claro, el Kepi es la bordeza. Miren el uniforme, no tenía grado ya. Si podemos detener ahí la imagen, se ve abajo, ya no le van quedando botones. No tiene insignias militares ya. O sea, eran restos de uniforme los que le quedaban. Y así estaban todos los soldados. En pleno invierno. En pleno invierno. La mitad de los soldados calzados J, que se las hacían ellos mismos, porque ya las botas se las habían destrozado. Se habían arruinado totalmente. No había ninguna uniformidad que tú dijeras, todos andaban con pantalón azul o rojo y chaqueta azul. Cada uno andaba, incluso andaba con pantalones de repente de terno, de ropa que ellos encontraban en los pueblos que ocupaban. Y se tenían que vestir y ponerse pantalones más abrigadores. Entonces no eran los soldados que nos imaginamos en esta alegoría, sino que eran restos, pero la marcialidad la conservaban. Aquí vemos el nuevo billete de mil pesos y aquí vemos a un Ignacio Carrera Pinto con frondosa cabellera, profesor. Yo esa imagen la puedo asociar a cualquier persona, menos al capitán Ignacio Carrera Pinto. No se parece en nada, ni siquiera por el pelo o la falta de pelo, a la fotografía que veíamos antes, que es real, digamos. Claro, pues sí, las otras son fotos. Incluso el uniforme, se trató de hacer un uniforme medio como traje de paisano, de civil, porque nunca se usó ese cuello hacia afuera. Es como dobladillo que tiene. No, eso es una... Claro, que es como parecido al que tiene en el billete de mil pesos antiguo. No, que está con Kepi, pero realmente ese pelo nunca correspondió. Pequeños detalles que a mí me sorprenden porque un instrumento público como el billete, que pretende además rendir honores a una figura aérea, por lo menos debería tener cierto nivel de... De ser más fidedigno, claro. Así que esos eran los soldados nuestros en la concepción. Eran gente que se estaba sosteniendo casi en el puro espíritu. No todos además con formación militar regular. Yo diría que... Mira, desconozco uno por uno, pero me atrevería yo a decir, sin temor a equivocarme, que el 90% de aquellos que estaban en la concepción eran civiles hasta 1879. Que se enrolaron voluntariamente para... Exacto, hasta tres años antes de su muerte. Ahora, hay otra cosa, todos hablan de los 77 chacabucanos. Los chacabucanos eran 76. ¿Y el otro, de dónde era? Era del regimiento Lautaro. Que lo dejaron ahí porque estaba muy enfermo. Pero igual combatió. Así que había uno del regimiento Lautaro. Comienza el combate. Habíamos señalado previamente que quien estaba al mando Ignacio Carrera Pinto es uno de los primeros en morir justamente por las embestidas de... De las montoneras. De las montoneras y de los soldados peruanos. No sin antes recordar que una gran cantidad de indígenas y montoneros peruanos murieron por el actuar de los chilenos. Claro. Esa fue la primera baja, pero inmediatamente se aplicó, digamos, que asume el mando el segundo más antiguo, que en este caso fue Arturo Pérez Canto. Arturo Pérez Canto. Era como el tercero, que era Julio Montzalamanca. Julio Montzalamanca era de Valparaíso, sobrino del presidente Manuel Montzalamanca. Y estaba ahí combatiendo también voluntariamente, tenía 18 años. Y Julio Montzalamanca queda como jefe de la unidad prácticamente toda la noche del 9 al 10 de julio.